El presupuesto ordinario de este ayuntamiento para el próximo año será de 6.431 millones de colones, el cual incrementó en comparación con el año 2015, 710 millones de colones. Ese aumento lo califica la alcaldesa Vera Corrales como muy bueno para la economía del Cantón. Lo que es favorable, el crecimiento, bueno, se compensa porque tenemos también aumentos en los gastos, en los salarios y demás. Sin embargo, es importante el crecimiento porque nos permite medir que vamos en un buen rumbo hacia lo que es tener finanzas muy sanas como las tenemos. Entonces, nuestro presupuesto ya fue aprobado como corresponde por el Consejo Municipal, entregado por la alcaldía el 30 de agosto, aprobado antes del 30 de septiembre en el Consejo Municipal. Dentro de lo que más destaca la jerarca municipal es que se incluyeron 115 millones de colones en aporte en especie, que son recursos para proyectos comunales. También habló de que se incluyeron fondos para continuar con los proyectos de cementado, los cuales están dando buenos resultados y tienen muchas solicitudes de asociaciones de desarrollo y comités de camino para trabajarlos. Esto porque la durabilidad es mayor que el asfalto. La parte más importante es siempre la de la proyección comunal, son esa parte donde los consejos de distrito participan activamente definiendo cuáles son las prioridades de las comunidades. Entonces, los proyectos comunales que van desde reparaciones en infraestructura hasta incluso en el tema vial, se incluyen recursos y, por supuesto, los recursos de la 81-14 que se refieren al tema vial, los servicios que son muy importantes en el caso de la recolección de basura, del tratamiento de desechos sólidos y los servicios que conocemos de biblioteca, de cementerio, también la parte de aseo de vías. Todos esos servicios son incluidos, como son incluidos todos los años. Por otro lado, Corrales dijo que la morosidad de la municipalidad es de un 20% y que por esa razón van a tomar algunas medidas porque esos son recursos que podrían ingresar al ayuntamiento para continuar con proyectos. Es muy feo decirlo, las listas se van a publicar, pero tienen el mejor efecto. El mejor efecto es que hay gente que se le olvida, hay gente que se le pasa, hay gente que le da un poco de pena ver si hay una lista y, bueno, vienen a pagar. Entonces, eso es lo que queremos, apelar a que la gente entienda que todos tenemos que pagar impuestos, incluyéndome a mí. ¿Cuánto de la morosidad actualmente? Bueno, ronda el 20%. Entonces, sí, el monto ahorita no lo preciso. Pero sí es cierto que podemos decir que hay mucho dinero y que es mejor que la gente se acerque, que si no puede venga a hacer un arreglo pago, que sea cumplido en esos pagos, para no tener que incurrir en esos procesos tan feos y tan tediosos que son los cobros judiciales que de verdad que uno no quisiera tener que llegar a eso. Ya el presupuesto está aprobado por el Consejo Municipal y fue trasladado a la Contraloría General de la República para su debido análisis y aprobación.